¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer una preciosa bufanda infinita, súper fácil de hacer, como siempre, rapidísima de tejer. Vamos a trabajarla a crochet o ganchillo en un punto súper fácil, como siempre, muy lindo, que es en este caso en forma de zigzag en alto relieve. Para esto vamos a usar los siguientes materiales. 150 gramos, en este caso yo estoy usando un hilo brillante acrílico enhebrado de 3 para darle un mayor grosor, pero ustedes pueden trabajarla también en lana o estambre. Crochet o ganchillo de 3.5 milímetros. Entonces, a listo materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de esta linda y súper fácil bufanda infinita, tejida crochet o ganchillo en punto zigzag en alto relieve. Para nuestra bufanda infinita voy a trabajar yo en este caso con un bonito hilo, ese es un hilo de acrílico, en este caso es brillante y voy a usar en hebra de 3, lo he ovillado para que quede gruesito, para utilizar un crochet o ganchillo de 3.5 milímetros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, yo en este caso voy a poner 40 cadenas, ahí empezamos la primera cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una vez que tenemos las 40 cadenas voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que vienen siendo el equivalente a un punto alto y además una cadena de separación, bien, entonces voy a tomar aquí 1, 2, 3 cadenas, una cadena de separación y en la siguiente cadena voy a hacer lazada y voy a trabajar lo que vienen siendo 3 puntos altos, ahí va 1, vamos a tomar 2, 3, 3 puntos altos, luego de eso voy a hacer doble lazada y voy a coger, miren aquí mi tejido, tenía 1, 2, 3 cadenas y una de separación, voy a entrar aquí en la cadena que había de separación, la que está aquí, lazada, tengo doble lazada y voy a hacer un doble punto alto sin cerrar, ahí 1, doble lazada y en el mismo lugar, miren aquí, en la cadena que tenía de separación voy a entrar, voy a subir y voy a hacer doble punto alto sin cerrar y una vez que lo tengo así voy a cerrar todos juntos, ahora lazada, 1 sin tejer y en el siguiente voy a hacer 3 puntos altos normales con una sola lazada, 1, 2, 3 puntos altos, ahí está, y ahora me tocaría doble lazada, doble lazada, en la cadenita que tengo de separación voy a entrar así, miren ahí y voy a trabajar aquí un punto alto doble sin terminar, doble lazada, ahí está, en el mismo lugar, o sea en la cadenita de separación voy a entrar y voy a hacer doble punto alto sin terminar y luego ya cierro todo junto bien, ahí están observando, lazada, una sin tejer, en la siguiente me tocaría, 3 puntos altos nuevamente, 1, 2 y 3 puntos altos luego de eso, me toca doble lazada, tomo la cadenita de separación, así y voy a hacer doble punto alto sin terminar doble lazada en el mismo lugar, o sea en la cadenita de separación vamos a meter nuestro crochet, doble punto alto sin terminar y ahora sí, tengo los 3 así y cierro todo junto lazada, 1 sin tejer y en el siguiente repetimos 3 puntos altos y hacemos exactamente lo mismo, así vamos a hacer esta primera hilera entonces, miren acá yo ya estoy terminando la primera hilera y justo me queda para terminar con un punto alto, una vez que he hecho aquí, ¿no? mis 3 cadenas, los dobles puntos altos en el espacio de la cadenita nos toca ahora terminar como cuando empezamos con un punto alto, bien, entonces ahí tenemos, nosotros empezamos con 3 cadenas que equivalen a un punto alto, una cadena de separación luego continuamos nuestro tejido con el motivo del punto y terminamos con un punto alto, una vez que hemos hecho esto, volteamos nuestro tejido, 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, lazada nos tocaría, nos tocaría la siguiente aquí sin tejer, bien, y entonces empezamos a tejer en el siguiente los 3 puntos altos ahí está, miren, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, 1 sin tejer, 1 punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y ahora, como estamos trabajando al revés, vamos a seguir haciendo esto, hacemos doble lazada voy a voltear así mi tejido y voy a entrar aquí en el espacio del punto que no tejí y voy a hacer el doble punto alto sin terminar, 1, doble lazada voy a entrar aquí mismo y voy a hacer, vamos a acomodar, ahí en el mismo lugar doble punto alto sin terminar, tengo los 3 ahí en el ganchillo, cierro todo junto volteo nuevamente para mi revés, porque estoy trabajando por el revés y ahora vamos a hacer nuevamente lazada, 1 sin tejer, 3 puntos altos normales 1, 2 y 3 puntos altos de los que llevan una sola lazada, ahí está, doble lazada, volteo así mi tejido y voy a tomar aquí donde había dejado el espacio, de esta manera, ahí está, pasé el crochet, ahora paso y voy a hacer doble punto alto sin terminar, doble lazada, nuevamente paso en el mismo lugar y voy a tejer nuevamente doble punto alto sin terminar, ahí está, tengo 3 ahí, cierro todo junto, volteo hacia mi revés donde estoy tejiendo, me toca lazada, 1 sin tejer, en el siguiente repito, 1, 2 y 3 puntos altos con una sola lazada, los comunes, doble lazada, doble lazada, giro mi tejido, me toca aquí donde no tengo el punto, el punto de separación, mejor dicho, aquí, voy a entrar mi crochet de esta manera, subo, doble punto alto sin terminar, doble lazada, en el mismo lugar, doble punto alto sin terminar, ahí voy a acomodar bien, cierro los 3, continuo por el revés, lazada sin tejer 1, 3 puntos altos nuevamente, normales con una sola lazada, ahí van 3, nuevamente doble lazada, giro mi tejido, entro donde dejé el espacio de la vuelta anterior, doble punto alto sin terminar 1, doble lazada, en el mismo lugar, doble punto alto sin terminar, cierro los 3, giro mi tejido para el revés donde estoy trabajando, 1 sin tejer y repito nuevamente. Entonces, miren, aquí ya estoy terminando la hilera, ¿no? Aquí, miren, si volteo mi tejido van a ver cómo va y viene el punto, ¿no? Ese es el derecho, este es el revés, y termino igual, donde tengo estas 3 cadenitas, cojo en la parte superior para hacer lo que sería el punto alto, ¿bien? Ahí está, entonces empiezo igual como termino, siempre con un punto alto. Una vez que tenemos esto, volteo mi tejido y ya van viendo ustedes cómo se aprecia el punto, ¿no? Que va, es la primera fila que vuelve y ahora vamos otra vez al lado contrario. 1, 2, 3 cadenas, lazada, 1 punto sin tejer, o una cadenita aquí donde está en la parte superior, ¿no? De la vuelta anterior, 1 sin tejer, 1, en el siguiente tejo, 3 puntos altos, ahí va 1, van 2 y van 3. 3 puntos altos, estoy en el derecho, aquí estoy repitiendo el punto de la primera hilera, doble lazada en el espacio donde he dejado sin tejer, entro el crochet de esta manera y voy a hacer doble punto alto sin terminar, ahí está, doble lazada en el mismo lugar, ahí ven, doble punto alto sin terminar, tengo aquí 3, cierro todo junto, ¿no? Y estoy haciendo como hice en la primera hilera, lazada, 1 sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto, normal, el que es con una lazada, 2 puntos altos, 3 puntos altos, doble lazada, donde he dejado el espacio sin tejer, entro mi crochet de esta manera, doble punto alto sin terminar, 1, doble lazada en el mismo lugar, doble punto alto sin terminar, tengo ahí los 3 y cierro todo junto, siguiente me toca, 1 sin tejer, 1 sin tejer y en el otro, vamos a empezar, 1 punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, doble lazada, donde estaba sin tejer, entro así mi crochet, paso, doble punto alto sin terminar, doble lazada, doble punto alto en el mismo lugar, sin terminar, cierro todo junto y aquí va saliendo el punto de vuelta, como les repito, como trabajamos el primero, entonces lazada, 1 sin tejer, 3 puntos altos y voy a continuar así, esta fila, bien, estamos repitiendo lo que viene siendo la primera hilera, entonces, miren ustedes, aquí yo ya estoy terminando la hilera y termino como siempre, aquí yo tenía las 3 cadenitas en la parte superior, lazada y un punto alto, bien, entonces, volteamos nuestro tejido y simplemente repetimos, ya estamos repitiendo desde la vuelta anterior el mismo motivo del punto, 1, 2, 3 cadenas, lazada, 1 sin tejer y vamos a tejer primero 3 puntos 2 altos con una sola lazada, 1, 2 y 3, ahí lo tenemos, una vez que hemos hecho esto, doble lazada, giramos así nuestro tejido, cogemos aquí el punto que habíamos dejado libre de separación, entramos nuestro crochet de esta manera, pasamos, doble punto alto sin terminar, doble lazada, en el mismo lugar, doble punto alto sin terminar, cerramos todos juntos, regresamos a nuestro revés, 1 sin tejer, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 3 puntos altos, vamos a acomodar bien, porque como tengo 3 hebritas, se me separa, doble lazada, volteamos el tejido, entramos el crochet en el punto que hemos dejado sin tejer, doble punto alto sin terminar, doble lazada, doble punto alto sin terminar, cerramos los 3, volteamos nuestro tejido hacia el revés, 1 sin tejer, 3 puntos altos y así nosotros vamos a continuar tejiendo todo el largo que queramos de nuestra bufanda infinita, no les doy una medida aparente porque esto depende del largo que uno quiera darle, si uno quiere darle una sola vuelta a la bufanda, va a ser una medida, si uno quiere darle dos vueltas, va a ser otra y dependiendo del tamaño que uno tenga, hay personas que son pues mucho más altas, otras más pequeñas, entonces obviamente las medidas no van a ser iguales, eso lo acomodan a su tamaño y a su gusto, bien, ahí está, volteamos y repetimos, 1 sin tejer, 3 puntos altos y vamos a continuando, continuando así el motivo del punto que se repite, como les digo, de ida y de vuelta, ahí está y volvemos otra vez, aquí nos toca la doble lazada, entramos por aquí dentro, hacia arriba, el doble punto alto sin terminar, ahí está y vamos a cerrar los 3, es un punto muy sencillo, pero al mismo tiempo muy, pero muy bonito, bien, voy a avanzar todo el largo de mi bufanda para mostrarles el siguiente paso, entonces miren ustedes, aquí tengo ya todo el largo de la bufanda que yo le quiero dar y entonces ahora lo que vamos a hacer es voy a tomar lado con lado para proceder a cerrarla y entonces lo que vamos a hacer es tomar aquí de un lado y del otro para proceder a cerrar nuestra bufanda infinita, bien, ponemos que estén a la misma altura, entramos de esta manera, subimos y cerramos con lo que viene siendo como un punto deslizado, de esta forma vamos a cerrar toda nuestra bufanda fijándonos que esté a la misma altura un punto de cada lado, bien, yo voy a ir cerrando de esta manera la bufanda para ya mostrarles como luce terminada, bien, recuerden que estamos cerrando por la parte del revés, de esta manera subimos y simplemente deslizamos el punto, entonces miren ustedes aquí, yo ya tengo la bufanda terminada y le he dado un doblez, siempre me preguntan sobre los dobleces, en este caso, miren, voy a tratar de desarmar para que ustedes observen, el doblez puede variar de acuerdo al gusto, el lado donde hemos cosido va a ir aquí en la parte posterior, está doblada, miren, voy a mostrar así, está aquí, estamos doblando en dos, no, obviamente, con la costura para adentro, doblamos justo el centro, esto es para la parte de atrás del cuello, luego a su vez estoy dando así un quiebre, no, que va a acomodar justamente con la forma del cuello, hacia aquí, miren, si les tiro, está toda, no, acá la vemos todo el ancho y yo he entrado un poco hacia acá y sacado hacia afuera, eso depende del ancho, de la forma que ustedes quieran darle, también, no, de qué tan abierta o cerrada quieran usarla, y en este caso igual, hacia el otro extremo justo, extremo acá del cuello y extremo del centro, no, vamos a doblar como en dos y luego simplemente estoy entrando de esta manera hacia adentro, podemos entrar, miren, hacia adentro y hacemos una forma, obviamente, en puntita hacia la parte de abajo, aquí hacemos el quiebre a la hora que no las colocamos y queda, pues, muy bonita, miren, podemos hacer diferentes formas, es cuestión de que ustedes vayan jugando con los dobleces, pueden así, la colocan en una mesita y van jugando con el doblez o también lo pueden hacer puesta, si ustedes prefieren, miren, aquí en este caso le pongo el doblez así hacia adentro, también yo podría, ¿no?, poner el doblez así más hacia afuera en puntita y jalarlo aquí hacia afuera de esta manera, podría cerrar, miren, así de esta forma en el centro o podríamos esconder esta parte y crear, como les digo, miren, diferentes tipos de diseño, diferentes formas de doblar nuestra bufanda, miren, también podemos doblar hacia adentro, así y hacemos quiebres, siempre aquí cuidando como tenemos el punto en derecho y revés, cuidando de que el punto siempre se luzca, ¿ven? Entonces, nosotros podemos ir variando los tipos de doblez, aquí vemos y observamos un lado y que nos salga igual el otro lado y al momento de colocarla, miren, vamos creando diferentes tipos de dobleces que quedan, pues, muy bonito, en este caso, como les digo, como el punto tiene revés y derecho, siempre debemos de cuidar que los dobleces se luzca el punto, ¿bien? Entonces, como les repito, hay diferentes formas de doblarla, ustedes eligen cuál de todas prefieren, siempre dándole, pues, un toque muy, muy bonito y dándoles formas que dan mucho más lindas estas bufandas. Como ven aquí, ya tenemos nuestra hermosa bufanda infinita terminada, miren ustedes qué linda ha quedado, como les he explicado anteriormente, ustedes le pueden dar diferentes tipos de dobleces a su gusto y estilo. Entonces, espero que se animen a hacerla, no olviden compartir este fácil videotutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y todos los videos de Taller Manuel Berú a través de su televisor en HD a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades. Gracias.